Bueno, bienvenidos nuevamente a KFuntor y hoy para traerles una review de Crocoblock. Así que para aquellos que no conocen Crocoblock o que están en dudas de si comprar o no este complemento o esta suite, podríamos decir, les voy a mostrar qué es lo que es Crocoblock. En principio, Crocoblock no se trata de un plugin simplemente, no se trata de un tema para WordPress, sino que es, como dije antes, es una serie de complementos entre plugins y temas y otras cosas que ya vamos a ir viendo. Que permiten la creación de sitios web profesionales y es ideal para complementar con Elementor Pro. Lo que hizo la gente de Crocoblock, básicamente lo escribo en el artículo que dejo en la descripción, es agarrar un tema muy popular como es Elementor, que es uno de los constructores visuales que más se descarga dentro de la librería de WordPress, y hacer complementos que mejoren esa herramienta y que mejoren a nivel de, no solo de funcionalidades, sino a nivel de necesidades del usuario, cosas que podrían mejorar. Bien, enlace en la descripción para quien quiera visitar el sitio web de Crocoblock y vamos a ver un poquito de qué se trata. En principio, como dije antes, Crocoblock, cuando ustedes contratan la membresía, ya vamos a ver qué tipos de membresía hay y más cosas, pero primero quiero explicarles y luego mostrarles porque yo lo estuve probando, lo instalé, como hago siempre con muchos plugins o temas que quiero averiguar cómo funcionan, y vamos a ver Crocoblock por adentro. En principio, cuando acceden a Crocoblock, acceden a una serie de plugins profesionales, que acá está JetPlugins, que son todos plugins que son adaptados a Elementor. Acá está JetDelement, JetMenu para mejorar los menús, JetTabs para tener otros tipos de funcionalidades a nivel de tabs, JetBlock para también mostrar contenido de blog en diferentes tipos de formatos, JetReview para aquellos que tienen un blog que hace review de producto, por ejemplo, es un buen complemento. Entonces, todos estos, no voy a ir nombrándolo por uno, ya los pueden ver aquí, o si no, lo que dije antes, enlace y entran y lo miran ustedes mismos, pero se trata de plugins que al instalarlos en Elementor agrega funcionalidades. Bien, aparte de esto, Crocoblock tiene lo que es Cava Pro, que es un tema que obviamente está pensado 100% a la adaptación con Elementor Pro, que quien ha trabajado con Elementor o con algún plugin de constructor visual, lo que puede pasar muchas veces es que estamos trabajando con un tema gratuito, cuando instalamos Elementor no le podemos sacar el 100% del partido, porque por ahí lo que es la plantilla a veces no se adapta bien, ¿sí? Entonces, en este caso está Cava Pro, que es un tema que se adapta perfecto y vamos a ver que no es solo un tema, sino que tiene un montón de skins, de plantillas prediseñadas que con un solo clic las importa y funcionan bárbaro. Y acá, como dice, más de 500 funcionalidades prediseñadas, ¿sí? Lo que engloba Crocoblock es eso, una serie de plugins, un tema profesional que se adapta a la perfección a Elementor y las 500 funcionalidades. Acá tienen también, por ejemplo, un tema bastante interesante que es, a veces los usuarios nos peleamos mucho, es el diseño de la cabecera y el footer de la página web, que suelen ser prediseñados la mayoría de veces. Bueno, acá lo que se puede hacer es prediseñar la cabecera o el footer a través de los complementos que ofrece Crocoblock, ¿sí? Ahí tenemos también lo que son las demos y el Premium Lifetime Support. Bien, acá tenemos unas demos, para que vean que las demos son realmente de aspecto muy profesional y son muy versátiles. Quienes trabajan con Elementor saben que Elementor da esa versatilidad de poder trabajar y poder crear diseños totalmente diferentes. Vamos a ver una demo. Y vamos a abrir otra más, por aquí. Mientras tanto, si tienen preguntas, dudas, nada, en la descripción. Yo tengo la licencia de Crocoblock, así que la estoy probando. De momento, saben que yo soy, vengo mucho de la parte de otros constructores visuales, pero realmente Elementor para mí es un plugin que... Valoro mucho la evolución constante de este tipo de plugin, porque piensan mucho en las necesidades del usuario, escuchan y actúan y van a dar solución a todas esas cosas. Sí, esto está hecho con los complementos de Crocoblock. Fíjense, es un tema muy dinámico. Ahí ya está en ustedes el tema de meter tanto dinamismo en la web, pero son cuestiones que a veces, si el cliente lo exige o lo requiere, está bueno tener esa posibilidad y no tener que andar peleándose con cómo hago para llegar a conseguir esa funcionalidad que el cliente me está pidiendo. Voy a ir acá a mi cuenta, para que vean, a la cuenta Crocoblock. Tengo aquí mi cuenta y tengo los descargables. Bien, referente, para quienes no tienen mucha idea de WordPress, bueno, lo que tiene es un, como dice ahí, Super Easy Installation Pack, que es un pack de instalación que te instala todos los plugins, el Elementor y también elegís una demo de instalación. Vamos, que te instale un sitio completo, lo único que tenés que hacer vos, porque te crea las páginas también todo el contenido, es modificarlo. ¿Sí? Bastante práctico. Luego tenés otro tipo de instalación, que si querés instalar lo que es Cava, imagínense que ustedes tienen una web con Elementor ya creada, dicen, bueno, me voy a pasar, voy a comprar Crocoblock, Crocoblock, y voy a instalar Cava y voy a empezar a instalar los Jetplugings que me van a dar nuevas funcionalidades. Bueno, esa es otra posibilidad y la última opción es decir, bueno, no voy a utilizar Cava, pero voy a utilizar los plugins de Jetplugings, ¿Sí? Que son todos estos que están aquí. Pero una cosa interesante, y que me parece que es algo que realmente no se encuentra demasiado, es que Crocoblock también te da acceso a bancos de imágenes categorizadas. Fíjense esto, por categorías 46 MB, 30 MB, es decir, imágenes que pueden utilizar en sus sitios web. Entonces, eso también es algo, aparte, que me parece de mucha relevancia. Ya saben que quienes diseñan, a veces el encontrar imágenes, el tener que no está bien utilizar imágenes gratuitas, me encuentro a veces con clientes que van y me mandan imágenes que las bajaron de Google, así que la primera pregunta siempre es, ¿de dónde consiguieron estas imágenes? Así que, hasta ahí, bueno, vamos viendo un poquito más de Crocoblock, y yo les voy a mostrar por dentro, para que vean. Lo tengo instalado aquí. Ahí lo que hice fue instalarme una demo. Está cargando. Ahí va. Bueno, ahí lo que hice fue instalarme una demo. Fíjense, nada, una demo bastante dinámica, con muchas imágenes. Bueno, ahí está. Y realmente, bueno, lo que instalé Kava, instalé Kava Chai, ¿sí? Un child theme. Para quienes no saben, el child theme viene a ser como una copia, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, lo voy a explicar de una manera muy sencilla, una copia de lo que es el tema original y cualquier modificación a nivel de CSS o a nivel de archivos en el function.php, no me afectan al diseño original, ¿sí? A los archivos originales. Pero bueno, no se preocupen por eso. En algún momento haré un tutorial de cómo hacer un child theme. Realmente no es muy complejo. Pero bueno, vamos a ver qué me aporta KrokoBlock. En este caso, una vez instalado, fíjense que tengo acá el plugins wizard. Si me voy aquí. ¿Qué hice? Yo instalé una demo y la demo te instala esos plugins que requiere, ¿sí? La demo que estás instalando. Es decir, que si tu demo requiere X plugins, bueno, va a instalar esos. Acá en el plugin wizard, yo ya lo hice, pero me dice qué versión estoy utilizando, cuál es la memoria límite de mi servidor y me dice si esto es compatible. La compatibilidad de estos plugins es la misma que tiene Elementor. Es decir, que si usted tiene Elementor en su hosting y está funcionando bien, cuando instalen los plugins de KrokoBlock, JetPlugins, tiene que seguir funcionando bien sin ningún problema. Luego tengo lo que es el demo content import. Port, que es lo que me permite lo que les comentaba antes. Acá hay una serie de demos predefinidas y podría hacer clic e instalar. ¿Sí? No lo voy a hacer porque va a demorar un poco, pero fue lo que hice. En este caso yo instalé esta. Y con un clic te carga todas las imágenes, te genera todas las páginas. Si se fijan yo aquí, en esto que tengo aquí, tengo creadas las páginas, páginas de contacto. Bueno, cada una de las páginas del sitio web son creadas y lo único que ustedes tendrían que hacer es editar con Elementor. Así que si ya trabajan con Elementor, se van a encontrar cómodos, trabajando, sin ningún problema. Bien. Ahora, la parte, por ejemplo, que es interesante, si yo digo, bueno, me voy a ir a la Home, voy a editar con Elementor. Vamos a ver qué es lo que... lo nuevo. Primero, fíjense esto. Header Invert y Footer. Es decir que yo acá podría editar estos elementos. Pero si me voy a editar con Elementor e instalé los JetPlugins, algunos de los JetPlugins que me ofrece Crocoblock, voy a tener una serie de herramientas que no vienen por defecto con Elementor. Aunque tengan Elementor Pro, tampoco las van a tener. Son una serie de herramientas que vienen si acceden al paquete de Crocoblock. Bien. Estamos un poco lentos hoy. Ahí está. Fíjense, tengo el básico. Yo acá estoy trabajando con Elementor básico. General. WordPress. Y acá tengo los JetBlocks. Que son todo tipo de herramientas, por ejemplo, un LoginForm, un formulario de registro, un Search, JetElements, más cosas. Y fíjense la cantidad de elementos. Y yo solo aquí tengo instalado JetElements y JetBlocks. No tengo instalado más plugins de los que me está ofreciendo Crocoblock. Así que, ¿qué más tenemos por acá? Bien, acá tenemos JetMenu. Otra de las cuestiones que a veces, generalmente, los temas profesionales tienen mucho juego con respecto al menú. Pero, en el caso de JetMenu, me permite crear menús muy personalizados. Es decir, desde este menú, fíjense que puedo manejar estilos. Bueno, un montón de funciones. Se los muestro así porque esto es una review, no es un tutorial. Sí, un tutorial me llevaría muchísimo tiempo. Pero lo que quiero es que conozcan cuáles son las opciones que ofrece por dentro esta suite de elementos para Elementor que es Crocoblock. Y luego acá tengo Crocoblock, este botón que me genera aquí. ¿Dónde tengo mi código de licencia? Los plugins que tengo activo y qué versiones, la versión que tengo y si hay alguna actualización. Acá ven, Check for Updates. Los Temps. En este caso tengo activo esto. Me dice el tema que tengo activo y acá tengo, perdón, acá están los skins que son también. Lo mismo que yo mostré antes en el Demo Import lo puedo hacer desde aquí. Vengo, busco alguna demo que me interese y mirar la cantidad de demos que tengo. Bien. Piensen una cosa. Aquellos que por ahí no están muy duchos con el tema demo. Las demos son personalizables. Es decir, no es que instalan esa demo y los colores se quedan así. Después ustedes pueden modificar a su gusto. La demo es práctica desde un punto de vista que les va a ahorrar mucho tiempo. ¿Sí? ¿Qué más tenemos acá? Configuraciones. Y una guía de usuario. ¿Está? Todo lo que es la documentación. Está bastante bien documentado. Hay mucha información. Desde mi punto de vista, y ya los voy a dejar solos para que ustedes mismos decidan si van por Crocoblock o no. Bueno, desde mi punto de vista, y esto es una opinión ya personal mía, lo que he probado con Crocoblock es que, lo que dije antes, me parece buenísima la idea de decir, bueno, hay un plugin que funciona muy bien, que es Elementor, que la gente está muy contenta, que si ven las reviews son muy buenas, bueno, vamos a desarrollar algo que mejore esa herramienta. Es decir, están llevando a Elementor a un siguiente nivel. En ese punto, para quienes trabajan con Elementor, me parece que Crocoblock es una buena opción. Así que espero que les haya sido de gran utilidad esta review. Ya saben, enlaces en la descripción si les gustó el video, si les parece útil dejar un like, suscribirse al canal y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo tutorial, review o lo que venga luego.